¿Aquí? ¿Aquí también? ¿Aquí también? ¿Pues quédos? Sí ¿Y cenahoria de borracha? Sí ¿Vos quítate más? ¿Sí? ¿Vos quítate más? ¿Vas? ¡Oh! 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 Y como es tradición también en la feria, la casita de la patata, que es un año más, son muchos los años, que participa también de la feria tanto de Marbella como la de San Pedro. Por eso ya nos hemos hecho hasta amigos. Y Antonio ya está aquí preparando patata que ya vemos a su hermana, porque hay que coger fuerza, que queda mucha feria por delante. Hoy acabamos de empezar y es que sin fuerza no podemos. Entonces, una cosita de nutriente aquí y luego así bailando, ¿no Antonio? ¿Qué tal? ¡Hombre! ¿Qué pasa? ¿Cuántos años lleváis ya desde que venían tus padres? Bueno, luego vosotros. ¿Cuántos? 30 años ya, eh. 30 añitos ya. O sea que, buenas noches a todo el mundo, a toda la gente de Marbella, de San Pedro de Alcántara. Y nada, despedirnos de la última feria, con mucha pena. La verdad es que sí, con mucha pena. Tenemos ese gusanito. Ah, mira que llegamos a la última feria, tal. Y ya terminamos la ruta y estamos ahí. Pero también tenemos la pena esa de colgar el mandí y colgar las papas. Por otro lado, como es la última, la vivió más intensamente. Porque si ponemos la última, venga, vamos aquí a pasárnoslo bien, a comer, a gastar. Y eso es lo que tiene esto. Que la patata se para a todo el mundo, que tiene siempre unas colas. Y hablamos de tu éxito, pero que veamos a recordar un poquito todo lo que tenéis. Porque no solamente la patata asada, porque claro, la gente demanda a lo mejor que viene una familia y uno pues le apetece otra cosa o tal. Entonces dais para todos los gustos. Sí, bueno, tenemos nuestros kebas, los típicos nuestros kebas que están muy bien hechos en nuestra carne, esta es de las buenerecitas. Como que no, la casita de la patata, tenemos nuestro nombre. O sea que las mejores patatas que tenemos de la Costa del Sol, tenemos que tener los kebas, tenemos los nagues, los perritos para los niños, las patatas fritas, la salchipapa, la típica famosa salchipapa con trocitos de salchicha con patatas fritas. Y una pequeña variedad para los niños también, que puedan degustar no solamente la patata, que puedan degustar también otras cositas, otras variedades que nosotros también tenemos. para todo el mundo, claro. Bueno, la verdad es que habéis hecho feria por todos sitios, ¿no? Porque vosotros ya sois de tradición y de baile feria en feria con vuestra casita, más una casita que es una monería. ¿Y qué es lo que más consumiríamos el producto estrella en la patata, pero la patata preparada como? Hombre, la patata es la patata marbella, bueno la patata que nosotros tenemos especial, vale, que lleva con un poquito de carne de queba, queso, champiñones, lleva alioli, tomate, jamón, aceituna, maíz. Es una patata que está bastante demandada por la gente y luego, bueno, está el paponazo, la roquefort, que no solo nuestra crema roquefort es muy buena, nuestra salsa rosa, la patata marinera. Es que la gente siempre suele, y van variando, pero realmente vienen buscando nuestras patatas y quieren, a ver si este año despedimos la feria ya cortando la dorea y el rabo, porque la verdad es que ha sido un éxito toda la feria, la gente se ha embarcado con nosotros, saben que nosotros, nuestros productos son de calidad, nosotros rotamos mucho el producto porque tenemos muchas ventas y la verdad es que nunca hemos tenido ningún problema y la casita de la patata siempre tiene fama de buena calidad y de éxito, ¿no? Sí, es que además hay que oler, pasarse por aquí y oler porque es que huele, vamos, una patata deliciosa. Además, todas son del mismo tamaño, o sea, que eso es especial, la tenéis que llegar con mucho tiempo, tenéis vuestros proveedores porque también ya la materia es especial. Hombre, la materia tiene que ser de lo mejorcito, de lo número uno. Eso, por supuesto, nosotros no bajamos la calidad nunca, al revés, siempre la incrementamos, ahora nosotros tenemos, ahora tenemos un aceitito de oliva que nos han traído de flor de Málaga, es exquisito, me hago yo, yo nunca me canso de comer patatas, ahora mi patata, voy a decir un secreto para todo el mundo, vale, la patata como me la como yo, que sigo comiendo patata después de 25 años. Me he hecho la patata con un poquito de sal, pimienta, aceitito de oliva, un poquito de queso rallado y un poquito de carne de queba, eso está. Comérmela preparando que vengo yo mismo a comérmela. Ahora te la voy a preparar yo. Al estilo Antonio. Pero la malagueña, ¿no? Sí, la malagueña es la que lleva sal, pimienta y aceite de oliva, vale, pero yo lo incremento por los toquecitos, un poquito de condimento que tenemos que estar aquí mucho ahora y tenemos que tener mucha energía con la ruta que llevamos, pues a base de patata tenemos nosotros mucha energía y muchas ganas de seguir, ¿no? Bueno, Antonio, pues doy una vueltecita mientras que termináis ya de los preparativos, porque, nada, estoy aquí a comerme esa patata al estilo Antonio. Hombre, por supuesto, ya sabéis, darme una patata al estilo Antonio. Bueno, yo creo que Antonio tiene un mensaje para todos los San Pedro y San Pedro y todo el que venga también de fuera, ¿no, Antonio? Sí, bueno, nada, desearle una feliz fiesta de aquí de la feria de San Pedro y vamos a terminar la última ruta de la feria y, por supuesto, que no dude la gente de venir a la casita de la patata, que seguimos dando nuestros productos con mucha calidad y el mejor servicio que podemos dar, ¿no? Y darle un saludito a todos y que se lo pasen muy bien, que se tomen sus vinitos, que vamos a aprovechar la feria, que es una feria muy bonita y, nada, y pedir la patata, la patata mía, que se llama la papa Papo. Gracias. Gracias.